buenos días amigos viajeros cómo están ustedes hoy estamos con una edición especial con las 12 playas que mi consideración son las más bonitas de brasil como ustedes saben brasil tiene 200 playas de primer nivel así que ustedes déjenme en sus comentarios si están de acuerdo con la selección o si creen conveniente realizar algún cambio poner alguna otra que yo no conozca bueno espero que les guste el vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.